En el ámbito político, el senador Udi por la región de Los Lagos, Iván Moreira, calificó discurso de la presidenta Michelle Bachelet el pasado 21 de mayo como un discurso plano, enfatizando en que no hay una profundización en el fortalecimiento de las regiones en temas como las alzas en los cobros de la luz. El discurso de la presidenta Bachelet el reciente 21 de mayo en donde da cuenta a la nación... No, no es bueno. El discurso presidencial del 21 de mayo donde la presidenta Bachelet rindió cuenta de la gestión gubernamental claramente fue un discurso ni malo ni bueno. Yo diría que fue un discurso bastante plano. Y en lo que respecta a las regiones yo creo que hay que señalar que hay mucha desazón porque mucho se habla con elocuencia de la descentralización, de la regionalización y yo no escuché ninguna política pública, ninguna iniciativa que tienda a darle competencias a los intendentes para que tengan mayor poder de acción, más recursos y creo que todo se sitúa siempre a que las elecciones democráticas de los intendentes fuera a ser la solución de los problemas regionales. Aquí se necesitan instrumentos legales que permitan generar recursos para las regiones, capacidad de administración y en ese sentido a mí me parece que no se dio ninguna buena noticia. Creo yo que lo que dice relación con la rebaja de las tarifas de luz donde hay grandes plantas generadoras de electricidad pudiese ser una eventual buena noticia pero resulta que a la región de los lagos la excluyen y la excluyen porque se dice de que aquí no hay grandes centrales hidroeléctricas. A mí me parece que aquí está el agua que produce energía y que aunque sean centrales más chicas debiera haber un grado de preocupación y de consideración dado que el aumento en las tarifas eléctricas aquí en Chiloé y en toda la región asciende a más del 15-16%. Yo creo que las tarifas no debieran subir en esa dimensión y si en el futuro hay algún tipo de aumento no puede pasar los dos dígitos.